nos dijeron tienen tres días para hacerle un vídeo sorpresa a mariano después de ocho años trabajando juntos fue muy fácil afanarte el celular para quitarte números de teléfonos y algunos contactos de gente querida que ha laburado y estado con vos en las buenas y en las malas así que se nos ocurrió hacerte este vídeo sorpresa al principio pensamos en hacerte algo parecido a un cumpleaños de 15 y algo así fue lo que quedó hoy es hoy marian te dije que me avises con tiempo estas cosas bien no hay mucho tiempo agárrense todos bien de sus sillas porque vamos a enviarlos 20 años en el 15 años en el pasado para ver los vídeos de marian 15 años en el pasado y 15 años en el pasado para ver los vídeos de marian bueno a mariano catáneo yo lo conocí hace unos años en un bolillo de modo espartaco bueno éramos jóvenes estábamos confundidos y en esa época recuerdo muy bien que él me había propuesto bueno trabajar en la película incidentes la película muy interesante muy copada y se asesinó hace poco en el bar y bueno fue una experiencia muy copada con él lógico después de la película nos fuimos a manejar a américa así que tenemos buenos recuerdos así que nada catáneo felicidades bueno mariano cuando a uno le hacen un homenaje puede ser por dos motivos puede ser porque está haciendo las cosas muy bien o puede ser porque está a punto de morir como sea yo no quería perderme esta oportunidad para decirte que bueno sos un tipo muy talentoso creo que si no es una película de catáneo y actúa cócaro uno sabe que cócaro al final muere o en el medio o en algún momento va a morir y mirá que tenemos un proyecto juntos que va a estar buenísimo vamos con eso y al final es así catáneo grosso nos vemos chau la obra con mariano no está tan bueno yo la pasé bastante mal porque anda con cara de otto es bastante ortiva te dice las cosas mal él lo adjudica que está concentrado porque es un profesional pero no sé mentira es un copado mariano o sea se fija en todo está en todas hasta me ofreció té verde quién te ofrece té verde eh genio mariano te puedo dar un consejo amigo agarra los manuales de los equipos de los software y todo eso y aprendí un poquitito más y te va y mucho mejor suerte qué tienes que decir mariano catáneo amigo catáneo de catáneo que haga las cosas bien hacer las cosas bien catáneo no me hagas cabrear bueno no sé si no sé si es bueno o es malo que siendo tan joven te hagan un homenaje pero como la voz principal de una de tus películas y la madre de una de las de la protagonista de uno de tus cortos te deseo muchos éxitos de acá en adelante y por favor pagano el calle chau el cine nacional se debía una deuda pendiente hacer un homenaje marino catáneo así que nada que sea muy feliz tuve la oportunidad de grabar con mariano templario fue una experiencia única gracias por todo y por dejarme actuar en esa obra me sentí muy cómoda con vos besos con mariano hemos tenido la oportunidad de trabajar en varias veces y realmente ha sido un gusto y es un gusto porque le pone mucha pasión a lo que hace así que bueno seguiremos trabajando juntos y dios quiere mariano te mando un abrazo y te deseo lo mejor y acá ya estamos preparando las cosas para hacer la banda sonora de templario un abrazo grande no no yo elijo a catáneo está bien así o vamos de nuevo está filmando ahí va bueno marianito no quería dejar de saludarte en esta en esta gran idea de tus compañeros y la verdad que me dijeron bueno hay que hacer esto para mariano y y empecé a pensar en voz y se me vino la sangre la cabeza agarré un cuchillo me intenté suicidar no sé cada vez que termino de hacer un trabajo con vos sueño con sangre con zombies pero bueno la verdad que estoy muy contento de haberte conocido sos un gran director estoy muy contento de haber podido trabajar con vos y haber aprendido de efectos especiales de sangre sigo intentando suicidarme pero para eso hace la falta la sangre mariano catáneo a ver era así no saludo maquilladora homenaje mariano toma 158 y acción cuac muy a lo mariano bueno nada esperemos que estés pasando una linda noche mariano me imagino que estás muy contento bueno nada no podía faltar soy muy mala mandando saludos pero pero bueno nada no quería faltar en esta noche que es muy importante me imagino y esperemos que nada que pase todo lindo quería nada solamente aportar mi granito de arena bueno la verdad que realmente es un placer trabajar con con vos y bueno por muchos más proyectos cumplidos bueno te mando muchos saludos y bueno nos estamos viendo soy muy mala corten por dios corten hola mariano como estás espero que la estés pasando lindo en esta noche de estos 10 años de cine independiente en este homenaje te cuento que me divertí mucho la pasé bien yendo a buscar cosas cámaras equipos yendo de raje de un lado para otro así que bueno espero que la disfrutes y muchos éxitos vamos a ver i'm american made but large chevrolet my mama taught me wrong from right i was born in the south sometimes i have a big mouth when i see something that i don't like when i see something that i don't like i gotta say it we've been driving this road for a mile long time paying our mind to the signs well this neighborhood's changed it's all been rearranged